Fuerza de luna Cada día me levantaba, pensaba en ti, en nuestro futuro Intentaba recordar tu mirada, llena de luz Quiero volver a aquella puesta de luna Donde nos dimos nuestro primer beso Y donde brillaba nuestra propia hoguera Pero cada día nuestro amor se rompía Con una mirada intensa y fuerte Ahora todo gris Y no volveré a brindar tu sonrisa a las estrellas Se apagó nuestra propia hoguera Hola, pues quiero mandar un saludo a Francho Lafuente Además, pedirle perdón porque ha tenido mucha paciencia conmigo Pero bueno, al final lo hemos hecho Un saludo a Francho y a todos sus alumnos de Zaragoza Por esta iniciativa que me parece maravillosa Porque la poesía es algo precioso Y me parece muy original Es una lástima decir que es muy original hacer algo con poesía Pero está muy bien, así que enhorabuena Hola Santi, somos Laura Perdomo Javier Odadía Alba Muñaga Y Ana Minaga Muchas gracias por participar en nuestro proyecto Y leernos el poema basado en la canción Su propia hoguera del desván Un saludo desde Movera Adiós 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 ¡Gracias!